Muchas gracias por esos aplausos de verdad tan, pero tan, pero tan merecidos, de verdad que muchas gracias. Bueno, les comento que la gente es muy divertida. Por ahí me encontré un amigo que me dijo, caro loco, ¿cómo te parece que anoche amanecí con la empleada del servicio? Para ser más bueno. Así me dijo. Y le dije, uy, hermano, ¿y si su esposita se da cuenta? Dijo, no, hermano, pues yo sé que mi esposa no se da cuenta y eso lo juro por la memoria de mi suegra. Dijo, ¿por qué dice por la memoria de su suegra si su suegra no se ha muerto? Dijo, sí, pero es que ella nos vio, pero tiene mala memoria. Son cosas que hace la gente. Por ejemplo, un amigo que llega y, bueno, es de esas personas que salen con unas cosas todas chistosas, pasó por el frente de un tipo que estaba pidiendo limosna, ¿están? Y el tipo tenía aquí un letrero que decía sordomudo. Y pasó el amigo mío, cogió, echó una moneda, siguió, cuando iba siguiendo, le timbró el teléfono al sordomudo y contestó al sordomudo, ¿aló? Y se dio el tipo y le dijo, ¿usted no es ningún mudo? Y luego el tipo, ¿no me grita que tampoco soy sordo? Sí, no, no. O el otro que llegó a un almacén a comprar una pañoleta y le dijo a la vendedora, señorita, es tan amable y me vende esa pañoleta verde fosforescente que es para regalársela a mi abuelita. Le dijo, ay, señor, pero para su abuelita, ¿estás al color de muy chillón? Pues no me preocupe que mi abuelita es sorda. Otro tipo que, de esos tipos infieles, que se le murió la esposa y a los ocho días lo vi saliendo de un motel ya con una amiga y le dije, uy, Juancho, hermano, ¿cómo le ocurre hacer esas cosas? Mire, su esposita murió hace una semana. ¿Usted es que no le guarda luto a su señora? No le estoy guardando luto, estoy usando preservativos negros. Piroberta es otro que me parece muy divertido. En estos días le dije yo a Piroberta, venga, Piroberta, hermano, usted que se las da de femenino, que dice que, bueno, que tiene su feminidad a flor de piel y lo vi ayer en un parque dándose besos con una monja. Me dijo, ay, era una monja, ay, yo creí que era Batman. La verdadera cosa es que pasa. Otra ocasión es una fiesta, un amigo que llega y sale del baño y bailice a la esposa. Uf, esto tiene que ser una fiesta de mafiosos. Uf, entré al baño y el sanitario es en oro. Cuando al rato llegó uno de los músicos, todo bravo, es que ¿quién fue el desgraciado que mirinó el trombón? No, y esta es la tapa. Un borrachito, un borrachito que llegó y entró a un hotel donde estaba hospedado, un tránsito borracho. Tuvo que entrar agarrado en los bolsillos para no caerse. Y era así. Y llegó donde la señorita de la reserva, señorita, me va a hacer el favor y me permite las llaves de la habitación 304. Lo que, claro, señor, con mucho gusto le dio las llaves, el borrachito subió, se acostó. Al rato, otra vez el borrachito entrando por la puerta del hotel. Otra vez la pelada y, señorita, es tan amable y me permite las llaves de la habitación 304. Y, señor, hace como 15 minutos se las pasé. Dijo, sí, pero es que me asomé a la antena, mamá, un cigarrillo y me caí. Señorita, Dios los bendito, muchas gracias.